¿Está el Búfalo? ¿Está Guillermo? Cesurac. Hola Búfalo, aquí Arturo Bullián y todo el equipo de TNT Fútbol te recibe. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo se vive en estas horas, Búfalo? Nada, lindo, ilusionado. Cuando uno está en el tema del ascenso, cuando toca chocarte contra un grande así, te ilusiona y te motiva, ¿no? Bueno, recordemos, entrenador de la Ferrer, histórico del ascenso. Excursio. Y además muy, pero muy relacionado a la historia grande de Excursio. Aquí la pasamos bien, Búfalo. Creo que si observaste algún programa, tenemos a Chiquiño que maneja el portugués, tenemos a la capitana que maneja las arengas, a Nachito Fusco con todo su ingenio, al querido Fran Noriega que es actor, al querido Ivo Gorsa, que es versatilidad pura. Y en el medio estoy yo acá que trata de ordenar un poquito el barco, ¿no? Sí, sí, los miro siempre con los invitados, muy divertido, muy bueno. Aparte, toda gente que está metida en el fútbol hace un montón y, bueno, obviamente está bueno, está bueno. Muy bueno el programa. Bueno, Búfalo, muchísimas gracias. Un fan. Nos llena de orgullo, Búfalo. A ver, ¿en dónde estabas cuando en el sorteo sale, en el bolillero sale Independiente? ¿Y qué se te pasa en ese momento por la cabeza? Acá en casa, justo con mis hijos, estábamos justo mirando, sabíamos que era el día y justo hemos llegado a entrenar, porque el horario no me acuerdo mucho, pero estamos juntos. Y nada, y lindo, eso es como que siempre uno dice, ojalá que esté accesible, y después cuando dice, si no es accesible, que sea el más difícil de todos. Y nada, y es así, salió River Excursionistas y después, nada, nosotros nos tocó con Independiente, vimos el de Racing con Bursaco, incluso jugar a un rato. Todo, nada, esto, eso, increíble. A ver, si te va a tocar, que te toque uno, como decimos nosotros, que valga la pena, para que la odisea sea mayor, o para disfrutarlo como se disfruta, con toda la repercusión que tiene, ¿no? Porque a los chicos les viene bien. Es así, es una realidad, todos nos vienen bien. La Copa Argentina además tiene esto, ¿no? Tiene grandes hazañas, tiene virtudes que se ven en el campo de jugadores que después saltan a la máxima del fútbol argentino, digo, no descubro nada. Pero, ¿cómo empezás a preparar el partido en la cabeza? Porque es cierto, hasta hace unos meses estaban en la primera C, ahora en la primera B metropolitana. Un equipo que mañana, atentos, porque la fe copa. Es un equipo muy fuerte del ascenso, pero muy fuerte. Está terrible, el tema de las entradas. El tema de las entradas es terrible. Están todos, a ver, nosotros entramos todos los días allá en la Matanza, estas últimas aguas, estas últimas aguas complicaron a todos. Y nada, a pesar de esto, pasa la gente, te muestra la entrada y quizás te muestra, en Instagram me mandan la foto de la casa inundada, pero la entrada sacaron, ¿viste? Como decís, qué locura, qué ilusión que tiene la gente o qué alegría que le da esta parte del fútbol, por lo menos ante la estazón de, nada, hoy justo dos empleados del club venían a decir que hasta la ropa toda inundada, así que con los chicos estamos haciendo yo una movida para el lunes, juntarles bolsos para la familia, de ropa, nada, una locura. Pero bueno, ellos compran su entrada igual. Había una venta de entrada terrible, me dijeron a últimas horas y bueno, nosotros también que compramos para los familiares, casi que estaban quedando menos. Pero bueno, está bueno, está bueno saber que la gente... Y es un compromiso mayor, ¿no?, para nosotros. Por lo menos competir el partido, que es lo que le digo yo a los chicos. Competir. Sí, iba a ir para otro lado y ya abro el juego. Pero me quiero quedar con esto porque uno entiende que es como una familia, ¿no? Y además ese acceso al tipo, a la persona que te muestra en la entrada, que perdió objetos de valor, que le está pasando mal. Contame algo más de esa relación tan pura que tiene el fútbol argentino. Sí, bueno, la relación miada para con ellos empezó allá por el 2001, cuando me tocó ir como jugador. Pero después yo tuve mucha buena onda siempre. En un momento escurso y la fe estaba todo bien. Después me digo que hubo pelea. Y cuando volvimos ahora, que nos tocó lograr el ascenso después de tantos años, nada, vos sabés como el hincha te abraza. Entonces, ah, quedó una buena relación. Yo tengo las redes sociales, el Instagram abierto. Y en el diálogo trato de contestarle cuando se puede. Yo creo que nosotros nos cuesta, porque es un club chico, pero grande. Pero nos cuesta, pero mientras que pueda. Y bueno, pasa eso. Hay un ida y vuelta de... A ver, los lugares están negados. La cancha de la Ferrera salió en todos lados, que tenía un metro y medio de agua adentro. Los barrios no le escapan a eso. Las casas de ahí no le escapan a eso. Y son todos fanáticos. Vos pasás y tienen todo pintado el escudo en la puertita de la casa, al costado de la casa. El verdulero está con la remera de la Ferrera. El quiosquero está con un shortcito. Todos ahí, en esta zona, es solo la Ferrera. No existe otra cosa. Y bueno, obviamente, la solidaridad nuestra tiene que estar para con ellos. Y nada, tratar de devolverles una alegría. Para ellos, ellos lo toman como que es una ilusión, que ellos quieren hacer su fiesta. Más allá del resultado, no te piden resultado. Están felices con jugarlo. Y bueno, obviamente, si hacemos un partido digno, también está bueno. Por más que el resultado final sea el que sea, está bueno. Guille, Nacho, un placer. Bueno, primero suerte, obviamente, para el partido de mañana. Te quiero preguntar por... Te escucho siempre. Te escucho en la radio, Nacho. Es muy bueno. Aguanta. Aguanta, grande, búfalo. Te quiero preguntar por dos estrellas del fútbol. Bueno, vos jugaste el Lafe. ¿Llegaste a coincidir con Garrafa o él se va cuando vos debutás? No, no coincidí, pero sí coincidí, porque Garrafa era un hincha fanático. Cuando yo estuve, el loco venía en la moto de... Jugaba en Banfield en ese momento. Venía, nos buscaba y nos íbamos ahí enfrente de la vía, que había unos sándwiches milanesas. Un peso con 50 valían. Completo. Y hablábamos de fútbol todo el día. Tuve relación, no amigo, pero sí muy buena relación. Amigo, amigo no, pero bueno, también como era muy amigo del loco González, que jugó en Banfield, amigo mío loco, con un par de veces nos cruzamos bastante. Pero esto quedó grabado de ir a comer con él unos sándwiches ahí en un kiosquito ahí cerca de la cancha. Pues nos venía a ver él, el chavito Villalba, que estaba haciendo en Almagro y estaba aquí. Estuvo a punto de ir a San Lorenzo. Eran los dos pibes de la zona que terminaban jugando en primera. Y cuando él volvía a jugar, yo no estaba allá. Ah, bien, bien. Pará, y el otro es Diego. O sea, vos hacés esa riestra de la D a la C y de repente Stinfal en su momento, quien fuera, vine y te dije, che, va a venir Maradona. Se mete ahí en la práctica el Diego. Para más fueron bastantes partidos, no fue una vez sola. Pará, la primera arenga de la D a la C, que es con el Portivo Barracas, que nosotros estábamos ya tres, estábamos seis puntos arriba, o era la, faltaban tres fechas, y ganábamos, ascendíamos la edad del Diego. Yo entro para el vestuario, me dice, Víctor, pará, pará, que tuvo la llamada telefónica, el Diego de, no sé, dónde estaba. No me acuerdo, pero 2014. Y nada, empezó a, todos llorábamos nosotros. La arenga te salía a la cancha. O sea, el primer tiempo, 27 minutos, ganábamos tres a cero. Nos había dado la arenga el Diego. Entonces, después termina 3-2, el partido. Pero digo, nada, viste cuando vos decís, bueno, yo nunca había tenido esta relación con Diego, lo había visto alguna vez en el cenar, yo estuviera profesor de Educación Física, pero esto fue, y bueno, después de la próxima categoría, vino a entrenar con nosotros, a hacer un par de prácticas. Además, nada, para el jugador de fútbol el que te pase eso, yo creo que ya está. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué relación pudiste armar con él? O sea, me caí. Viste, me nota, entonces, que vos darte vuelta y lo ves ahí, Búfalo, te dice, Búfalo, ya está. Yo no me quedo, Búfalo, me dice, ¿qué hacemos? Estábamos justo en el tablero, hay un par de fotos, estamos, digo, mira, Búfalo, digo, lo que me está pasando es que tengo un equipo largo, quiero tener un equipo más corto. Bueno, esto, sí, así, dos segundos. Salimos a la cancha y se puso a trabajar sobre eso, pero con unas ganas, con unas... Cada tanto me pegaba un grito, yo con la rodilla operada me gritaba y yo cruzaba la cancha corriendo al lado de él, o sea, como esta, para... Que nada, si yo podía correr, imagínate los jugadores. No, una locura. No estuve yo cuando patearon tiro libre, pero también una vez Sebas Toto, que nos dio un gol, un lindo gol, o los goles con Doxu, cuando ascendemos a la B metropolitana, también aprendió a patear tiro libre con el Diego. Bueno. Para el futbolero, para el futbolero es tocar el cielo con las manos, es decir, se está. Se está, para mí se está. Se ve, sí. Búfalo, abrazo grande, Chiqui García. A mí me gusta escuchar... Hola, Chiqui. Hola, querido, y anotar. No sabés lo que es la hoja. No. Es impresionante la hoja. Repasé, Nacho, vos fijate cómo este equipo, sin hablarlo previamente, como que vamos por el mismo camino. Anoté tipos que para mí, apellidos que son tan fuertes en el ascenso, que tienen una representación enorme. Y anoté a Garrafa, a Basambera, a Pascuti, a Ackerman y al Búfalo Césurac, digamos. Porque vos sos un tipo, pero con una historia tremenda en el fútbol de ascenso. Y muchos, tal vez, se inician con las luces de la calle Corrientes, en primera división, y está bien que así suceda. Pero hay otros tantos que la vienen remando un montón. Contame en 30 segundos brevemente qué es el ascenso, qué es el ascenso para vos, todo lo que lograste, lo que luchaste y seguís luchando. Porque me imagino que cuando te vas a dormir, seguramente, Búfalo, pones la cabecita en la almohada y decís, ¿por qué yo no dirijo primera? O en algún momento me va a tocar dirigir primera, que ya ha pasado con un montón de otros técnicos, ¿no? Sí, Chiqui. La verdad que lo que decís te emociona. Te agradezco que me tengas en esta lista con excelentes jugadores y personas. Lo conozco a Zambera, bueno, lo conocí a Garrafa, nada, yo te puedo nombrar varios más. Un montón. Para nosotros el Hugo Rondina, que es un técnico de barrio abajo. Nada, yo digo, a nivel, a ver, a nivel vida mía, el ascenso es todo. Que esto no se quede ahí, que no quede, que yo también solamente puedo dirigir el ascenso, está bueno también decirlo, pero para mí es todo, porque yo jugué en la C, en la B, en Nacional B, y no llegué a primera. Hice inferiores en River, pero no me dio, o no estaba preparado, mamá quería que estudieses, eran cosas de la vida. En un momento el Kuki no jugaba, el Kuki Silvani 71 como son, no jugaba, jugaba yo, pero bueno, la vida en un momento te deja, tomás decisiones, y bueno, nada, digo, el ascenso para mí es todo, a mí me hizo recorrer todos los barrios, yo tengo la suerte de hoy vivir en Alcance de la Norte, pero he recorrido todos los barrios que vos te puedas imaginar, las canchas más canegadas que vos te puedas imaginar, cuando hablan de la, se suspende el clásico de Río Bloque, se va a Madrid por unas piedras, nosotros jugábamos todos los partidos, piedras, en las canchas no terminabas nunca con todos los vidrios, los colectivos no querían venir a buscarnos, podían jugar, en excursionista no querían buscar, podían jugar a Klein, porque no querían venir, los colectivos, teníamos que a veces, en un momento, a Tempo le fuimos en remis, entonces, digo, se vivieron 200.000 cosas, yo creo que he aprendido, como se dice a veces, todos los idiomas de todos los barrios, o la cultura diferente de todos los barrios, y nada, hoy lo que aprendí, el recorrido, me llena un montón, obviamente la ilusión siempre la tenemos, de crecer y de llevar más arriba, cuando yo veo a Jonathan Herrera, hoy en Riestra, que estuvo también en Independiente, yo lo tuve en la AD en Riestra, y hoy que está en Prima Visión, yo creo que se puede soñar, se puede creer que puede pasar, Jonathan Goza, jugó titular con Independiente, estuvo en todas las categorías, jugó en todas las categorías, hoy es titular ahí, digo, está bueno, esas cosas son las que nos llenan, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, vamos tratando de mejorar cada vez más, en lo que es nuestro trabajo, en saber que estamos para la competencia, pero bueno, a veces llegaste, a veces no, pero como digo siempre, como lo dicen todos, hay que disfrutar los momentos, hay que disfrutar el trayecto, yo lo disfruto mucho, lo disfruto mucho en familia, tengo una familia muy grande, tengo amigos, y lo disfruto, va a llegar, yo creo que va a llegar, es cuestión de proponérselo, somos jóvenes, no tan jóvenes, pero somos jóvenes, hay que proponérselo, y tenemos, estamos a la altura, pero bueno, después son oportunidades que se tienen que dar. Búfalo Fran Noriega, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas, Fran? Bien, te llevo un poquito al partido de mañana, Independiente le ganó bien a Argentinos, hizo un buen partido con River, y quizá le costó Gimnasia, le costó Riesta el otro día, equipos que se le han cerrado un poco, que le han quitado espacio, tuvo el 75% del tiempo la pelota el otro día, y sin embargo terminó perdiendo, es un poco la idea para mañana, quitar espacios, esperar un poco el momento para atacar, tratar de cerrarse bien. Sí, a ver, puntualmente nosotros tenemos que llevar el partido al campo que nos conviene a nosotros, si nos metemos en la dinámica y en la vorágine de ellos, estamos complicados. Sí, vi los cuatro partidos que vos nombrás, había hecho un partido tan bueno con Independiente, que no crees por qué, no entendés por qué jugó el partido con Riesta como lo juega, yo creo que tiene mucha virtud el equipo Riesta, en cortarle los circuitos, lo hizo también muy bien Gimnasia con el doble 5, un raspador que metió, pero bueno, nosotros estudiamos un montón, leemos, le bajamos la línea, tenemos todos los videos armados que los mostramos, después de fútbol, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar los 11 atrás de la pelota, no podemos estar pasados, tenemos que defender los 11 como si fuera cada pelota la última, sabemos que si le damos una chance, es un equipo con mucha jerarquía, con un cuerpo técnico recontra al laburador, porque yo lo conozco a Nico Chiesa que está ahí, a Carlos, no tengo relación, pero se nota, a ver, la jerarquía de Carlos yo no la voy a, qué puedo hablar, me saco el sombrero, un tipo que juega en todos lados, que entiende el fútbol de base, que sabe lo que es el potrero, nada, me parece que, la diferencia que tenemos hoy es que seguramente yo no tengo, no tuve que decir una palabra de motivación, los pibes están motivados, están arriba de una moto, hace, a ver, todos estos días de lluvia, entregan todos los igual, no habíamos, hay momentos que vos los pibes, vas a jugar contra, no sé, contra Vista San Carlos, usted está subiendo, no, no entrené de movilio, hoy querían entrenar todo, querían hacer cabeza, canchera, no importaba nada, y la motivación sí, creo que tiene que venir de parte de ellos, para poder motivarlos, jugar contra nosotros, nosotros tenemos una automotivación, entonces, nada, obviamente que la ansiedad esa no nos pase, y hacer un partido inteligente, como te dije, no, no entrar en el ritmo de ellos, tratar de, de, de que se juega, al menos un tiempo al ritmo que podamos nosotros, pero entender que los 100 minutos no vas a poder bancarlo, o sea que tienes que saber, que ellos van a entrar en una, quizás en querer matar o morir, después de unos 100 minutos, y ahí vos podés aprovechar, y si no, y sosteniéndolo. Búfalo, bueno, primero un gusto, Maya Isega te saluda, ¿cómo, cómo te va? A la Leona la miramos, de la Leona. Vamos. De las épocas nuestras, la Leona. Un placer, un placer. Sabes todo el búfalo. Sabes todo el búfalo, el fenómeno. Soy profe, soy profe de educación física, estudiamos, estudiamos que encenar, la veamos entrenada. Nos habremos, claro, nos habremos cruzado varias veces por ahí. Sí, sí, sí. Búfalo, te pregunto esto como, bueno, más allá del partido, y bueno, recién lo que hablabas como, como de Carlitos Tevez y todo, vos como entrenador, me imagino que uno siempre, obviamente, quiere crecer, quiere seguir aprendiendo. ¿En quién te basás? ¿Qué mirás? Por lo general, viste que muchas veces los entrenadores, te dicen que miran mucho fútbol europeo. ¿Cómo es tu caso? ¿Mirás algún entrenador especial? Algunos. ¿Qué cosas sacás? Yo creo que, yo soy de la idea de sacar, a ver, yo no me gusta lo que dicen, o Bilardo, o Bielsa, o esto, yo trato de sacar lo mejor de cada uno, me parece que, si nosotros tenemos la capacidad para ver, encontrar cosas que te gusten de cada uno, es lo mejor que puedes sacar, porque yo creo que, sacando un poco, o lo que vos crees que es mejor de cada uno, lográs el ideal de tu lado. Y a nivel futbolístico pasa lo mismo, vos me, a veces acá en casa me matan, porque estoy mirando, no sé, ahora está el torneo este del AD, que son, y bueno, lo quiero ver, porque es fútbol, como también quiero ver al Chelsea, quiero ver al Manchester City de Guardiola, porque me parece que hay cosas para sacar. Pero bueno, nosotros nos basamos un poco en lo que, en los técnicos de abajo, por una cuestión lógica, de relación, no sé, a ver, Luquitas Puciner estudió conmigo, y hay muchas cosas muy positivas, y él, nada, lo dijo en un par de notas, vino a verme a mí en el 2016, cuando nosotros hicimos la campaña de Pucineritas, y salimos campeones, vino a verme una vez por semana, dos veces por semana, venía a ver los entrenamientos, digo, todos tenemos para sacar de todos, pero si vos me das, me das un estilo de técnico, creo que soy yo, copiado de todos. No me siento que hay una sola fórmula, que sea así, me gusta competir los partidos, sí me gusta ganar, he tenido la suerte de dar varias vueltas olímpicas, o sea que es por ahí, lo que pasa es que, bueno, llegar a primera división, creo que hay que hacer otra cosa, o representación, o cosas que uno no desconoce, a veces hay que saber venderse, no sé, yo soy esto, y no me quejo, lo disfruto, pero hoy me hablas y soy un técnico, que tengo cosas de técnicos muy interesantes, porque miro todo, y escucho mucho las declaraciones, me gustan mucho las declaraciones de Gallardo, me gusta mucho escuchar las declaraciones de los técnicos también, porque después no dejan ser fútbol, a ver, ustedes se la pasan comentando fútbol, yo comento fútbol acá en casa con mis hijas, tengo cuatro hijas mujeres, y claro, comentamos fútbol, comentamos fútbol como si, pero de verdad, y de verdad, son visiones diferentes, y está bien que así sea, porque sacás cosas, mil veces escuché a mis hijas que me van a ver, y que me hicieron un comentario, pero realmente, pero de la primera época, hoy ya tenemos fútbol de mujeres que está a la altura nuestra, eso está buenísimo, pero yo toda la vida, porque... ¿Tu hija, ¿el fútbol? No, no, mis hijas, un parís en hockey, no, mi hija está más chica, mangonación, y el varón, el varón está, está en Acasuso, está en reserva de Acasuso, sí, de 2004, el único varón, por suerte, es jugar fútbol, y lo puedo ir a ver, la hija no quisiera, no quisiera, no quisiera. ¿Qué tal, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván, te saluda, abrazo y un placer a la distancia. Te llevo a tu época como jugador, y puntualmente como delantero, digo, ¿qué tiene que tener hoy un delantero que antes quizás no tenía, o no se le exigía, o no se le pedía? Hoy lo que tiene el delantero es algo hermoso, que vos estás haciendo un gol y lo ven automáticamente en el mundo entero. Nosotros cuando hacíamos goles, nos contaba hacer gol en esta época, que lo daban en un canal de casualidad a las 7, 8 de la noche por semana, era imposible que alguien sepa quién era. Hoy eso es una locura, hoy una buena jugada, o un buen caño, transcurre el mundo, es increíble, entonces yo creo que hay que aprovecharlo. Después, futbolísticamente, hoy es mucho más dinámico el fútbol, no lo descubro yo, por eso hay 200.000 lesiones más, por eso hay varias cosas que van pasando, pero la dinámica es increíble. Yo era un 9 que corría mucho y metía, hoy se corre el doble, hoy no existe el delantero que juegue parado, no existe el enganche que juegue parado, por eso los enganches de a poco se van yendo, yo creo que cambió mucho lo que era, pero bueno, antes nosotros era, adentro del área caía una pelota y era una masacre, yo tenía pelo largo, me agarraban del pelo, me agarraban del pelo, me pegaban rodaje, y es así, yo me defendía también, pero digo, hoy tenés cámara de todos lados, se firman los partidos de la C, los partidos se televisan de la B, de la C, ya no se puede, cosas que antes eran, bueno, yo creo que está bueno, porque se genera un poquito más de fútbol real, y bueno, después está la duda si el VAR te gusta o no te gusta, yo creo que si se usa bien es espectacular, porque hoy es todo dentro de las normas y del fútbol, ya no existe más ser piola, ser esto, ser lo otro, antes agarrabas, empujabas, tirabas a uno, el reflejo te ha dado vuelta, y automáticamente te metías solo con la pelota, hoy te viene el VAR, te dice, no flaco, eso no lo podés hacer, y te amoneta o te echa, otra historia, otra historia, Búfalo, no te molestamos más, te mandamos un abrazo grande, y seguirán desfilando esos hinchas, esas familias que a pesar de haber perdido muchas cuestiones materiales, tienen la ilusión de la entredita en la mano, y mañana, ¿quién te dice con la Frente Independiente por Copa Argentina? No me molestan, para mí es un placer, de verdad, agradecerles, y bueno, ojalá que, ojalá que realmente, que la gente pueda tener esa pequeña alegría, que yo creo que no influye en la vida diaria, porque deben volver a su casa, y tener la humedad, no tener la ropa, y quizás haber perdido todo, pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentar hacerlos felices, por lo menos un rato, y nada, a meterles, el fútbol puede pasar de todo. Abrazo gigante. Abrazo. Abrazo.